Música Reciben ese buffo Fácil Ayúdame, apu Ayúdame Me supone mi corona, wey Good plan Let's go Música 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 ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vámonos! Tu voz de la Número está a atacar. La luna va y mi correcida está en contacto. Tu voz de la Número está en contacto. ¿O sí te fue? Porque ese moringas sí. ¿estás? Las cenas están en contacto. ¡Luminación! ¡Buen plan! ¡Suscríbete! 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 ¡No estamos! ¡Daplante! Parece que vale la pena el mando ¡Balga ya no más! Podemos hacer rush ¡Oh, s**t! No pusi, no pusi, no pusi Oh, BKB, conquer BKB ¡Hala mierda! ¡Me come vivo! No puedo pelar ahí ¡Que no se mueres más ya sí, pez! ¿Perdón? ¡Vamos! 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 Podemos entrar ahí y cagando, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!